¡Muy buenas tardes, animaditos del bosque! Seguimos aquí en Portal, en donde nos habíamos quedado. En donde les había dicho que cruzando esta puerta, pues iban a empezar cosas raras, ¿no? Pues, efectivamente, más cosas raras. Así que, pues, hagamos lo más rápido posible para ya llegar a donde quiera que tengamos que llegar. Porque, ok, este cuarto no lo había visto, pero tengo entendido que estamos recorriendo todo el cuarto otra vez. O bueno, todos los cuartos de donde habíamos participado. Entonces, ya lleguemos al final, como quiera que, o al final a donde quiera que tengamos que llegar. ¡Eso! Así que, sigamos con el juego. Entonces. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! Ok, 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 ok. Ya entendí, ya entendí. Gracias. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me llevo esto, me llevo esto! Eh, no, no me sirve para nada. Bueno. Eh, ok. Esa cosa nos empezó a lanzar misiles, así que supongo que van a haber más de esos en lo que resta de este nivel. O lo que sea que sea que sea esto. ¿Los pasadizos secretos o...? ¡Ay, es por allá! ¡No! ¿Y ahora cómo demonios? ¿Desbloqueo o qué? Ok, ya, 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 ya entendí. Esto es de vidrio, entonces... Mmm, hay que jugar con esto. ¡Ah, basta! Me estaban hablando por teléfono. Es que, ay, obviamente, o sea, ¿qué pensaban? ¿Que no era nadie? O sea, soy un hombre de negocios y todo eso. Bueno, pues, no, no tanto. ¿Ya lo hizo? ¡Uh! ¡Qué velocidad! A ver, dejamos el naranja allá. Entonces, el azul es el que vamos a tener acá. He de suponer que... Bueno, no. Ya no supongo nada. Eh, ya no sé qué hacer. Otra vez, qué sorpresa. Tengo que llegar allá arriba. Este... Y no puedo poner portales. Entonces... Mmm... ¿Cómo demonios hubo? Algo me tengo que traer. Algo que me sirva. ¿Por qué rodeé si tenía el portal? ¿Una silla? ¡Uf! ¡Una silla! ¡Rápido, rápido! ¡Una sillita! Y ya con eso llego. ¡Uy! ¡Tengo que llegar! ¿Cómo te volteo? Bueno, alcanzo a ver algo. Y no me sirve de nada. Ay, animalitos. Ya empezamos mal. No sé cómo pasar por ahí. Estoy seguro. Algo necesito de acá. ¿Puedo desconectarte o algo? ¿No hay vidrios por acá o algo así? Debe haber algún vidrio o algo. No, aquí ya me voy a regresar. No, olvídalo. ¿Alguna otra silla o algo? Los... No, afuera. ¡Oh! Esto. A ver, había dejado uno. El... Naranja. No. El azul. Entonces el naranja. Ah, ya lo arreglo. Ah, no puedo. Oh, demonios. Bueno. A pata va a ser. Me traigo esto. Oh. Ok, no me puedo traer nada de acá. Entonces... Tengo que arreglarmelas con... El material que tengo aquí. ¡Uy! Esto, esto, esto. ¡Camina! ¡Camina! ¡Ah! Ok. ¡Ah! Pues ahí hay más. Ah, bueno. ¡Uy! Tengo que hacer una escalerita con... Computadorcitas. Así que... No. Ok, tengo que poner una entrada rápida por aquí. Entonces... Fuera silla. Fuera. Ahí está. Y tú ahí. Eh... Lo voy a poner aquí. Porque esto de estar rodeando... Y abriendo puertas al revés... Me está cansando. A ver... A ver, a ver, a ver... La puerta va a estar acá. Ahí. ¡No, no, no! Ok, va a estar ahí. Va a estar ahí. ¡Donde sea! ¡Ah! Lo puse al revés. Ok. Va a ser aquí. Azul. ¡Ay, no! Bueno, por aquí. Una, 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 una. ¡Uf! Ahora volteate. ¡Volteate! ¡Ah! No te puedo empujar o algo. O te tires. Perfecto. Ok, y esto creo que me va a llevar tiempo. Oiga, ¿y cuánto tardará? Lo que tenga que tardar. ¡Ah! La acabo de regar. Oh, no sé qué hice, pero ya llegué. Ok. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Esto no me convence mucho. Así que creo que es por abajo. Ok, ya puse el portal. Ok, puse el azul. Naranja. ¡Yay! Ok, se ve como, no sé, drenaje o un poco por ahí. ¡Qué asquito! Ok, y esto ya empieza, ya, 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 ya empieza a tener un poco de... Pues empieza a bajar un poco la dificultad. Así que... ¡Ah! Un alivio. Un alivio poder pasar esto sin tantos intentos. Con tanta tranquilidad. Hasta el ruido de la popó se me hace agradable. Así que... ¡Oh! Ok, aquí ya empieza un poco más hardcore. Eh, no. No. Ok. ¿Qué es esto? ¡Es la popó! Ok, creo que entramos en una especie de laberinto. Laberinto del fauno. Entre popó. Así que... Pues encontremos la salida antes de que, pues, esta tipa se desmaye de tanto... De tanto leer popó. Ok, siento como que estoy dando vueltas. No sé si estoy yendo por el camino correcto. O... Ok, estoy dando vueltas. Efectivamente estoy dando vueltas y ya vi mi error. ¡Ay! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡No! 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 Ok, esto ya se fue interesante. Eh... Oh, ok. Eh... Ah, vamos a ver. Voy a matarlos de uno en uno. Ah, el modo ninja. Ah, el modo ninja. Mmm... No sé. No sabrán qué los golpeó. ¡Déjame! ¡Ninja! Ok, van dos. ¿Cuántos faltan? Este ya se empieza a poner interesante. Ok, allá. ¡Modo ninja! ¡Como tres! ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ok. Ah, ok, ok. Allá. ¡Muere! ¡Muere! ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, la música ya se calmó. O sea que... O lo estoy haciendo bien. O... O ya vale todo. Voy a subirme a ver qué pasó. Ok, allá hay uno. ¡Uy! Ahí está. ¿Por qué me ves? Ah. ¡Muere! ¡Ay, ay! Todavía me da. ¡Ups! A ver, ahora sí. Me faltan esos dos. La única manera lógica que veo de... Llegar es... Llegar es... Pues nada, sí. A lo cholo. Y pues le avienta uno de sus amiguitos para que se calme. ¡Muere! ¡Oh! ¡Consiguí un logro! ¡Oh! Ok. Pobrecitos. Consiguí un logro nomás golpeando uno de esos con otro de esos. Así que... Pues por fin. Un logro. Un logro aparte del pastel. No, es cierto. Ay, no me acuerdo cuál conseguí. Ay, pues... Mátate. Ya. Hola. Pues ya te bajé. Ok. Un logro diferente al que había conseguido. Por fin. Por fin. ¿Puedo llegar allá? Sí. ¡Holi! Adiós. Y ahora... Eh... No. No, no es por aquí. Quiero suponer que es por allá arriba. Oh, esto es enorme. Realmente enorme. Así que... ¿Cómo demonios llego allá? Ok. Ahí puedo ponerlo. Eh... Desde ahí. Ahí. Ok. Creo que esto va a ser muy... Muy... Muy hardcore. Así que pongamos un poco de música... Hardcore. Entonces... Ah... Preparamos. Preparamos. Y nos tiramos. Entonces... Tengo entendido que va a ser de ahí. Pongo aquí rápido. Y salgo volando hacia el otro lado. Listo. 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 Ah... La reué. Oh, perfecto, ya lo logré, ok, ok, listo, siguiente reto Listo Deja de disparar ¿Y ahora? ¿Cómo llego arriba? Ok, fuera de esto, me van a matar si lo hago aquí Ok, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo Animalitos, esto es más fácil de lo que creí, más fácil que los cuartos del video pasado No hombre, me estoy dando baño con esto No, no, esto no tenía que haber pasado Muévete, ahí está Pues no salió como esperaba, pero lo logramos ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ah, ok Ahí está Naranja Y tengo que llegar allá Ah, pues me vuelvo a tirar Ah, y espero no regarla Espero no regarla Ah, pues mira, ahí está La regué animalitos La regué ¿Cuál puse? El azul Jerónimo Jerónimo Wow Perfecto Sigamos con esto Uh Esto es muy a la, no sé, Star Wars Eh, estamos arriba Ajá Y creo que seguiremos subiendo Las instalaciones no se veían tan grandes desde donde estaba jugando Así que ¿Dónde estoy? Ok, empiezo a escuchar ruidos raros Esperemos que sean del juego y no de la casa porque, ah, qué miedo si están en la casa ¿Sale? Sigamos simplemente con el juego Ok, para sillas Para, para, déjenme ver Mira, pero qué intenso ¿Dónde demonios estamos? ¿Una era apocalíptica? ¿Post-apocalíptica? ¿Qué tipo de creepypasta saldría de esto? ¿Puedo salir? Pero se deshacen mis portales A ver Debe haber otro camino Debe de haber otro camino Estoy seguro O algo que no haya visto ¿Qué mierda? Se cierran solo las puertas ¡No! ¡No! ¡Ay! Acabo de comentar una tontería No, no, animalitos Ay, no quiero hacer esto mal Ok, animalitos No sé qué es eso Me has encontrado Enhorabuena Vario la pena Porque a pesar de tu comportamiento violento Lo único que has roto es mi corazón No te vale con eso Y ya está Todos contentos Pero claro Seguro que no me vas a hacer caso No cambiará esta idea Pues tengo una sorpresa Sorpresa en 5 4 Oye, espera un momento Eso no me lo esperaba ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa No lo había visto nunca Da igual Ya resolveré este misterio A solas Porque tú estarás muerta Yo ni me molestaría Me parece que tocar eso Solo conseguirá amargarte más la vida Eh, o sea ¿Lo toco? ¿Lo toco? No quiero meterme donde no me llaman Pero yo dejaría eso en paz ¿Lo toco? Lo toco ¿A dónde te llevas eso? Pues no sé ¿Crees que estoy usando psicología inversa? Sí En serio Hazme caso Ah, ok, ok, ok Ya, ya, ya Esta tiene que activar algo Uy, que escalera está Toca Cógela Y devuélvemela Seamos sinceras No tenemos ni idea de para qué sirve Déjala en un rincón Y ya me encargaré yo Pues mira La voy a dejar en este rincón Seguro que es una especie de tubo sinfónico de alcantarillas Venga Toquetea lo más Ah, bueno Jejeje Ok, es súper raro Si quieres tanto a esa cosa Deberías casarte con ella, ¿no? ¿Quieres casarte con ella? Pues no te lo permitiré Eh, fácil Uy Como que se empieza ¿Te he metido alguna vez? En esta habitación, digo Hazme caso Deja eso en paz Ok, si no mal me equivoco Creo que ese es el jefe final Sí, lo sé, lo sé Ya me esponjé, perdón Pero creo que ese es el jefe final Pero No sé cómo vencerlo No he visto cómo lo vencen Solo he visto Teorías conspiranoicas de todos los juegos Y tú ya sabes A ver Vais con tu ojito Vais Uy Uy ¿Estás de broma? Acabas de tirar el cacharro Cuya función desconocemos De Aperture Science En el incinerador de inteligencia De Aperture Science Efectivamente Creo que es lo más estúpido Que he visto Oye, oye Oye Eh, una vaca ¿Qué vas a hacer? Buenas noticias He averiguado para qué servía Eso que acabas de carbonizar Para qué Era un chip de moralidad Que instalaron cuando inundé El centro de desarrollo De neurotoxinas letales Para que no inundas El centro de desarrollo De neurotoxinas letales O sea Así que relájate Mientras preparo El emisor de neurotoxinas No ¿Cómo salgo? A ver, a ver Puedo matarlo Puedo destruirlo Tal vez Dale, dispárame Dispárame ¿Sí? ¿No? No Uy A ver Naranja Ahí Ah No Azul Naranja Ah ¿Listo? Ah ¿Listo? Sí Sí Yay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te da igual todo ¿Verdad? A ver Creo que tengo que incinerar todo Y solo tengo Cuatro minutos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué bonita cosa Ah Se está trabando todo No Justo en el momento más kawaii de la vida ¿Qué es eso? Estoy harta Se acabaron los miramientos Desde ahora Menos charlas Y mucha más Muerte O sea Ay A ver ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Has dicho algo? Vaya Eras la chica de las... Espero que no buscases una respuesta Porque no pienso hablarte ¡Listo! ¡Listo! ¿Crees que me has hecho algo? Dos más dos son... Diez En base cuatro Estoy bien Pues... La realidad está correcta A ver Rápido Rápido ¿A dónde van? Aunque me encantaría hacerlo No puedo acelerar el avance de las nuevas musinas Y que conste que te puse la victoria en bandeja Incluso ir a celebrar una fiesta en tu honor Un fiesta Y estaban invitados todos los niños ¿Por qué va tan mal el juego? ¡Ah! ¿Por qué va tan mal el juego? ¡No! Listo ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no, no, no tan allá Ahí ¡Tengo tres minutos! ¡No! 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 ¡Me he dejado! ¡No tuve que soy discrimination ¡Ah! ¡No! ¡Quirate! ¡Ah! 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 ¡Terminamos enETOS! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Está! ¡Listo! ¡Rápido! ¡No te pensas! ¡Me está volviendo loca! Lo de que las neurotoxinas serán letras ¿Y eso? ¿Y eso? Bueno, pues ¿Puedo llegar a ella así? Ahí está ¡Uy! Sí, está loca ¡Ah, un minuto! ¡No, no, no! ¡Rápido! ¡Ah, por qué me va tan mal! ¡Ah! ¡No, me va muy mal! ¡Muérete! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, demonios! ¡Aquírate! ¡Ahí está! Perfecto ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ah, esto va muy mal! Nosotros y ellos Mejor dicho Era Al menos que puedas construir piejos de recambio para superar penadores a la velocidad del salario ¿Qué? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¡Oh, dale! ¿Qué está pasando? ¡Esto está muy intenso! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ah! ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! ¡Sí, morí, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? Animalitos del bosque No sé qué está pasando No sé a dónde me llevan No sé qué es esto ¡Ey! Atravesé metal Eso no es posible Ok, basta Basta de lógica ¿Dónde estoy? ¡El pastel! ¡Yay! Y el cubito de la confianza ¡Qué kawaii! Y algo No tan kawaii ¿Qué es esto? Animalitos del bosque Esto no lo había visto ¿Puedo escribir? Ok, animalitos del bosque He de suponer que Esto es el final Que se acaba de acabar todo ¡Ay! Y me está escribiendo Una especie de canción Como si fuera un reporte O algo así ¡Woohoo! ¡Acabamos el juego, animalitos! ¡Y tenemos nuestro pastel En el inicio! ¡Yay! Ok, vamos a ver Los mapas de bonificación A ver qué es lo que tenía Ok, animalitos del bosque Sigo aquí Seguimos aquí Algo así rápido Para ver ¿Qué demonios es esto? Ok, hice uno de los niveles Que ya pasamos Creo que Está al revés Bueno, animalitos Este es su nivel De bonificación Entonces Se puede decir que es El nivel 13 Pero al revés ¿Sale? Vamos a ver los otros Ok, acabo de cargar Este Otro mapa de bonificación Ahí, es el mismo Pero Ahora que controla Ambos portales Su siguiente prueba La tendrá ocupada Mucho tiempo Si se marea Por la sed Tiene permiso Para desmayarse Animalitos Empieza a crear Que esto Que esto no estaba Otra vez Simplemente Estaba diferente Y cambiado Y todo eso Ups Ay, perdón Entonces La diferencia De este Y del anterior Es que Tengo que hacerlo En menos tiempo posible En el menos tiempo posible Entonces Tengo que correr Correr, correr Correr, correr, correr Hacerlo, hacerlo, hacerlo Ay Y etc Animalitos En eso consiste Este desafío Pues Hacerlo Lo más rápido posible Ok Es uno de los cuartos Algo así Entonces Pues ya se acabó Animalitos Estos son los mapas De bonificación No los pasaré Porque sería Volver a repetir Pues toda la historia O bueno Los niveles que ya pasamos Entonces Nos vemos entonces En otro video No olviden comentar Que otro juego Les gustaría que jugáramos Obviamente voy a jugar El Portal 2 Como ya lo había dicho Para continuar la historia Más que todo Y saber pues Qué pasó De la máquina Que acabo de vencer Les comentaba Que ya me había spoileado Más o menos Sabía que eso Era el jefe final Pero no sabía Cómo se tenía que vencer O qué era lo que hacía Y todo eso Así que Me gustó Un juego muy bonito Un juego muy entretenido La verdad Muy interesante Por esto de la mecánica De los portales Y todo esto Realmente no me lo esperaba Realmente Pues Me gustó Pues Esto ha sido todo Animalitos del Bosque Nos vemos entonces En otro video No olviden darle like Suscribirse Y comentar Que otro juego Nuevamente Les gustaría que juguéramos Así que Nos vemos en otro video Y hasta luego Chao, chao Chao Gracias por ver el video.